Harta de mirar, harta de mirar De tan lejos y no poderte tocar Aunque te despediste, con nadie más te desviste Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Y si ya no, ya no, ya no Te he tenido y ahora solo por el fondo Mientras te las pasas con otras shorty No hay más que ver lo que hago en las tories, tories, yeah Come and hold me, searching for me Honey, I'm sure you know I make you bad for it Tell me, but she put it on me Honey, I'm sure you know you make me bad for it No me culpes por no estar Que yo estoy con otros por necesidad En las redes me muteas por lo que a mí me va Porque estás loco, mi nombre siempre va a estar Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Me llama por la noche y dice buenos días Vuelo 828, desaparecía A veces pienso que tú no me necesitas Ya la pasas bebiendo todos los días Me dejaste hola, lola, Saturday No quiero FaceTime, solo face to face Es que ya no estamos en el mismo place Ahora solo te escucho, baby, dando play Me dejaste hola, lola, Saturday No quiero FaceTime, solo face to face Es que ya no estamos en el mismo place Ahora solo te escucho, baby, dando play Harta de mirar, harta de mirar De tan lejos sin no poderte tocar Aunque te despediste, con nadie más te desviste Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Bizaré el camino que vas a regresar Bizaré el camino que ven a regresar Bizaré el camino que vas a regresar Bizaré el camino que vas a regresar A Ricensar la mierda Aucar la mierda Don't fallar A Rückensar Bizaré el camino que vamos a regresar Años, abrigar la mierda Tengo que decir algo, y esto es La Patrona.